J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J de 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 J Con la tele, ven, 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 ven. ¡Claro! Vamo allá, vamo allá, vamo allá. ¡Claro, ven! ¡Vao, truero, ven! ¡Claro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! A ver el diretmo, ven... pues va, va va, va, ven, es el bueno, ven, ven... y los entrenadores que bajen los prometos para la jdb la real plata por mar no, no hay nada, no hay nada, no hay nada suelo, suelo, suelo